Estamos a punto de volver a España, nos quedan seis días o cinco y estamos haciendo cajas con todo lo que hemos acumulado aquí en San Diego, en California, en estos nueve meses que hemos vivido aquí. Aunque habíamos dejado cajas, o sea que en realidad es la vida de dos años aquí. Él va a hacer como de figuración especial mientras yo os hablo de vaciar la vida de uno. En realidad, para mí es que está chupado, porque desde pequeña tengo lo contrario al síndrome este de diógenes, que es acumular, tener, guardar. Que hay mucha gente que lo tiene, un poquito. Ya la gente que lo tiene mucho es una enfermedad. Pero hay gente como mi tía que dice, oye, déjame a mí con mi síndrome de diógenes, un poquito, porque a mí me da seguridad. Por ejemplo, tener alrededor en mi habitación libros y cosas, me siento como arropada y me siento mejor. Por ejemplo, alergia al polvo de acumular. Siempre se acumulan cosas, pero bueno, lo que yo quería deciros es que qué gusto da vaciar, deshacerse de cosas. Justo ayer hablé con Jordi, con mi amigo Jordi, que está en Bilbao, y me dice, he llenado un contenedor de cosas que además yo no sé por qué. Le dice, gracias a que estuve en San Diego y me cambió como el chip. No sé por qué, yo creo que no hablamos de eso. Pero bueno, el caso es que me mandó un audio de WhatsApp, que yo también los voy eliminando, porque también se puede acumular en el móvil. Y me gusta eliminar fotos, vídeos, audios. Y me dijo, qué bien me siento, cómo he vaciado. En su caso era el trastero, que es ya el sitio, es como el bombón de los que tienen el síndrome de diógenes. Ahí van metiendo y acumulando. Y luego he hablado hoy con mis padres y me han dicho, hemos acuchillado y pintado la casa y no sabes la de cosas que estamos dando, eliminando y deshaciéndonos de ellas. ¿Tú qué opinas, Antonio? ¿Tú no eres mucho de acumular? Bueno, que no. Los CDs en su época y los libros... No, pero yo los he metido todos en unos cuadernitos, como una especie de clasificadores. Y los libros es que me encantan. Los libros son objetos que luego se pueden revender. Tengo unos libros de fotos alucinantes. Pero también de lo que queríamos hablaros es de que ahora estamos vaciando, estamos vaciando. Estamos vaciando todo. Pero hemos decidido volver al año que viene a Estados Unidos a un curso escolar. ¿Y eso querías tú contarlo en este vídeo? No, ¿me ha convencido o no? Me he convencido yo a mí misma. Que nos quedamos... Volvemos a España ahora dos meses y medio y nos quedamos nueve meses más. Pero ¿sabes una cosa? Yo me leí un libro antes de venir aquí que también se ha leído nuestra amiga Daniela que se llama La magia del orden, perdón, de Marie Kondo, una japonesa, que se dedica a ir a las casas de la gente a ayudarles a vaciar. Eso sería, te lo juro, el trabajo que me daría más felicidad del mundo. Porque yo soy súper buena animando a tirar, a dar, a donar. Entonces yo iría a vuestra casa... Esto es como teletrabajo. Yo iría a vuestra casa y os animaría a deshaceros de todo lo que no utilicéis porque no lo utilizáis. Yo, por ejemplo, me compro una falda y cuando llego a casa saco otra falda del armadio. Os voy a dar unas reglas para que no acumuléis. Pedazo, eh, guarro. No, esto no. Espera. Os voy a dar unas normas para que dejéis de guardar todo lo que no os sirve para nada. Para que dejéis de llenar de mierdecillas vuestra habitación, vuestra mesilla de noche, vuestra caja de medicamentos y vuestra vida. Y estas son mis recomendaciones. Lo primero, yo empezaría por algo pequeño. No podéis decir voy a vaciar mi casa. No, hoy elijo vaciar mi mesilla de noche. Entonces me centro en ella. Pero además no la veáis como una obligación, un coñazo. No, no. Qué placer que hoy voy a deshacerme de todo lo que hay en esta mesilla de noche y no me sirve para nada. Entonces vais abriendo cajoncitos y vais a ver todo lo que se puede meter ahí absurdo, que no sirve para nada más que para agobiarte cuando lo abres que la quieres cerrar. Entonces mi primer consejo es empezar por cosas pequeñas. Mi trastero, mi caja de medicamentos, mi sitio donde guardo las pulseras, los collares. Además podéis hacer paquetitos, que yo a veces lo hago, y se lo regaláis a vuestra amiga preferida. A la que más signo medio diógenes tenga, ala, le empaquetéis todo eso y le decís te quiero mucho. Y le dais todo. Marie Kondo dice que es todo lo contrario de lo que estás diciendo. Pero Marie Kondo es una y Olga es otra. Ya, pero yo estoy de acuerdo con Marie Kondo porque, primero, espera, que pase la vida. Espera. Primero. Siempre de acuerdo con los ajenos, Antonio. Mira, dice que si le das a otra persona las cosas, le estás pasando un problema tuyo. Dice que no hay que dar ni ofrecer. Que hay un montón de sitios a los que los puedes llevar, pero no a alguien conocido. Pero yo, por ejemplo, imagínate que esto me lo regaló ayer una amiga. Porque le dije, mira esas pulseras de espelucha. Y me dijo, toma. Esta pulsera, imagínate que quisiera deshacerme de ella. ¿No es más bonito regalársela a mi amiga Noelia? No. Según Marie Kondo no. No digo una caja llena de guarrerías. Claro, pero eso no es de vaciar. Sí, vos ves. Otra cosa que dice es que hay que ir a por todas. O sea, que en dos días se tiene que haber deshecho todo. Que en dos días. Bueno, pero Marie Kondo es una. Es que, bueno, si quieres, haz tú un vídeo de ella. No, no. Dice que la regla es que te dé una chispa de felicidad. Si te da una chispa de felicidad al cogerlo, no lo des. Pero si no te da una chispa de felicidad... Ya, pero por ejemplo, a mi tía Trini no le iba a dar una electrocutación porque todo se lo quiere quedar. Porque a ella le da tranquilidad tenerlo. Entonces esa chispa a mi tía Trini, todo lo que ella agarrara diría, ay, me lo quedo, me lo quedo. Porque a ella le encanta tener y le da tranquilidad. Bueno, pues lo mismo, tú tienes razón y puede ser la competencia de Marie Kondo, en la magia del orden. Hombre, la magia del orden... La magia del orden poco a poco. Marie Kondo está un poco pirada porque dice de hacerlo todo, él hizo. Antes de venirnos aquí, llenó dos sacos gigantes y le veía en la cama que hacía así, lo tocaba, a ver qué sentía y lo donó. Lo donaste a unos hombres. Llega a alguien. O sea, le estás pringando a alguien de tus desechos. No lo estoy pringando. Estoy dando a una persona que lo disemple. Marie Kondo lo ve así porque los japoneses lo ven de una manera. Mira, yo voy dirigida al mundo hispanohablante. Vale, venga. Entonces, el mundo hispanohablante vais a estar más conmigo que con Marie Kondo. Marie Kondo es una cosa, pero yo lo que os aconsejo de verdad es empezar poquito a poco. Y sobre todo meteros en la cabeza y decir, esto es un placer lo que voy a hacer. Que le digo yo a Marina cuando tiene que limpiar la habitación. Se le empieza a hacer un mundo, un mundo, un mundo y digo, ya se te ha hecho grande en tu cabeza como un castigo divino. Piensa, qué gustito que voy a ordenar mi armario. Y le sale mejor. Pues yo lo que aconsejo es, empiezo con mi mesilla de noche. Y ese espacio hoy lo dejo reluciente. Vacío, con huecos, aunque suene un poco místico, para que vengan otras cosas a tu vida. No sé si Marie Kondo estará de acuerdo conmigo. Ella también dice eso. No, eso es más New Age. Porque yo no me he leído el libro. No, eso es más New Age. Yo creo que más es New Age. Pues estas cosas de que el universo, si haces un hueco, pues ese hueco se rellenará. Pues yo estoy un poquito de acuerdo con eso, sin pasarme de New Ageismo. Pero una cosa, chicos, si yo tengo mi armario a rebosar, mi espacio de trabajo. Mira, hay una cosa que me contaste tú hace tiempo que me gustó mucho. Cuando tú entras a un bar y me dijiste que había estudios de esas universidades que tú conoces, si el bar está todo lleno de porquería, tú te estás tomando un pincho de tortilla y tiras sin querer la servilleta de papel al suelo. Porque hay porquería. Y en la porquería dices, voy a colaborar con esta porquería. Si entras a un bar limpio, ni se te ocurre. Pues lo mismo pasa con nuestras vidas, nuestra mesilla de noche, nuestra habitación. Chicos, organizaos un poco, por favor. Ir donando, dando, eliminando. Me lo vais a agradecer, porque... ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Sí, pero ¿cuáles eran los puntos? Perdón, los puntos, que se me olvida todo. ¿Ves? Yo tendría que hacer eso con mis pensamientos de la cabeza. Si pudiera yo sacarme algunos, me organizaría mejor, pero... Limpiando la casa también te organizas mejor la cabeza. No limpiándola, organizándola. Punto uno. Empieza poquito a poco. Elige qué. Es que no hay más puntos. ¿No hay más puntos? Vale. Pues ya está. Ya está. Yo recomiendo leeros el libro de Maricondo de la Magia del Orden. No. No, para contrastar con el método de uno, que es... Elige poco a poco. Este punto. Y ya está. Vosotros, yo creo que con este vídeo vais a poder quitar alguna cosa de la mesilla de noche. No, es un método, perdón, es un método super japonés. Un punto tengo yo, que es ir poco a poco, pero vaciaros. Pero, ¿no os ha impresionado que nos vamos a volver aquí el año que viene lo que más? O sea, ¿no habría que haber hecho como un vídeo super increíble para dar esa noticia? Pues no. Hombre, yo esperaba. Y has cogido y dices, venga, háblanos de algo, Olga. Y has soltado tú el... No, eso está bien. Chicos, por favor. Es una manera de decirlo dentro de un vídeo que no... Venir a la quedada, venir a la quedada a vernos, porque yo ya sabéis que me cuesta más venir aquí. Luego lo voy a aprovechar. Venir a la quedada siempre que hayáis vaciado la mesilla de noche. Pero una cosa, yo el año que viene me voy a hacer aquí tantos cursos que voy a volver a España impregnada de sabiduría. Bueno, seguir mi punto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!